Por ejemplo, de El Salvador ya conocemos que está Marcus Bell y está Kenneth Brown. ¿Qué equipo sería el reto más difícil para Nicaragua? ¿Sería El Salvador u otro? Para mí sería El Salvador. Siento que sería El Salvador. Y al mismo tiempo tenemos una ventaja, jugar contra ellos. O que tal vez la final sea contra ellos. Ya porque son dos jugadores extranjeros que han jugado aquí en la Liga Profesional de Nicaragua. Son buenos, lo sabemos. Son muy buenos, pero ya los conocemos. Y no es igual conocer a un jugador que llegar a jugar contra otro equipo y no conocer a los extranjeros. Para ya tener una idea del esquema que vamos a montar para jugar y tratar de contraer a esos jugadores. En el caso, se habla ahora que son cinco equipos y que no va Panamá ni Costa Rica. ¿Cómo ve también este panorama? Pues también. También es muy bueno. Porque sabemos que Panamá tiene un nivel increíble de baloncesto. Igual Costa Rica. Pero pues... ¿Ve entonces posibilidades de que realmente ustedes puedan repetir y llevarse ese boleto a la Liga de las Américas? Sí, sí. Vamos. Todos estamos enfocados y vamos con la confianza de que vamos a ser campeones. Todos vamos con esa mentalidad. Y si un equipo llega con tanta seguridad y confianza a un torneo, yo no creo que haciendo bien las cosas y jugando en conjunto y apoyándonos el uno al otro, yo no creo que ningún equipo lo gane en el centro de América. Ok.